Por estos caminos por morir todo donde crecen los estrellos a la vida del palmar Mi corazón y mi pensamiento se metieron ya no adentro para nunca regresar Piedad de mi vida en oscura de pasión y de ranura que mi alma se vibra Eres como se vea que no a mi dedo la voz suele esa paz y temera sabes la tranquilidad que en noche de pasión y de ranura mi corazón se quedó en la ranura Por eso digo Canta la luz y levanta tu voz a la luz que te escucha en tu nombre y todo el universo Canta la luz como tú que descarga la luz el amor en la tele y el sol y el cielo para amar como un bebé que me da el palmar cuando vienes tu amanecer todo mi pensamiento por mi dedo y de pasión Cierra de mi vida en oscura porque infinita y anura ya no es mi corazón Por esos amigos por morientos donde crecen los esteros a la orilla del palmar Mi corazón y mi pensamiento se metieron mi alma adentro para nuestra reza Cierra de delirio y de dulzura de pasión y de ranura que mi alma se vibró Eres como seré que el mar que te tomó fue el tabaco y el carnero sabes hasta que me gustó y en noches de pasión y de ranura mi corazón se quedó en la ranura Por eso digo Canta la luz y levanta tu voz a la luz que te escucha en tu nombre que todo es un secreto Canta la luz que ustedes saben lo que el amor en las teléfonas y de dulzura que el amor en las teléfonas como que mi gran alma ve cuando alquesto es lo amanecer todo mi pensamiento por su tiempo y pecación Cierra de delirio y de dulzura por su tiempo y de dulzura que mi gran alma ve en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!